sigue pasando revista luna tv canal 53 en este viernes ánimo optimismo los viernes son motivantes así es que empieza la parte que corresponde a marcos martínez espallat y a juan bonilla parte de los comentarios en este viernes aquí está el señor marcos martínez espallat estamos en la ciudad de santiago los caballeros los estudios principales de luna tv están en el centro histórico de la ciudad de santiago los caballeros con cobertura nacional y crea que buen día buen día no yo creía que usted iba a decir como un canalito que hay por ahí que ya desapareció que decía estamos transmitiendo desde el estudio número 18 y era uno solo número 18 los estudios principales de luna tv nosotros nos atrevemos a tratar estos temas con la precisión la claridad y sin que sin filtros comentario sin filtros eso es lo que dice el ingeniero guillermo no se acomodan los comentarios eso es lo que quiere decir claro claro que no sé no sé se evalúan antes no hay censura es lo que quiere decir sin filtros como yo le aclaraba a un televidente marcos martínez y yo no nos despedimos a las ocho de la mañana y volvemos a vernos al otro día sí a las seis y cuarenta y cinco ya cuando vamos al aire más ni se entera ni yo me entero de que él va a opinar que va a comentar cuáles son los temas nada no si vengo desinformado vengo informado ni yo de juan juan trae un papelito y lo pone lejísimo ya la izquierda ya que yo no pueda verlo así pero nada que libertad él trae la agenda del día desde luego el periodista de los dos es juan el periodista de de redacción de noticias de responsabilidad es juan por tanto los temas periodísticos regularmente lo trae juan juan es un hombre además tiene un periódico digital tiene que estar actualizado yo entro a los periódicos tres veces al día para estar enterado pero el periodista es juan entonces es lógico que la agenda de los temas periodístico lo traiga juan o por lo menos él tenga más interés y esté más actualizado que yo esa es la realidad aquí no hay ningún tipo de competencia el periodista es él el comentarista enganchado soy yo hay una polémica en la ciudad de la vega con el tema del sistema de emergencias 911 a nivel nacional el sistema de emergencia aclarado que apenas tienes dos locales el local central de santo domingo el local en santiago de los caballeros pero que en las otras provincias donde opera el sistema de emergencias 911 son las instituciones que forman parte de ese servicio público que han aportado espacios han aportado logística para que pueda funcionar bien y en el caso de la vega entonces la información es que el local que estaba alquilado que fue desalojado es del servicio nacional de salud es decir que no se trata del sistema de emergencias 911 aunque finalmente el afectado es ese organismo que está ofreciendo unos servicios muy limitados pues yo lo voy a ser sincero con eso si hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo con el gobierno del presidente abinader es el descuido con el sistema de emergencias 911 que uno sabe que en ciudades como santiago ofrecía un excelente eficiente y dinámico servicio uno veía todas estas ambulancias en las calles es decir había un gran movimiento por supuesto estamos en crisis y a mí me decía un amigo que el subsidio al sistema de emergencias 911 es superior al del metro de la capital me lo planteaba en el pasado gobierno me decía ya ve ese sistema es insostenible con el crecimiento que ha tenido entonces hay un problema en la vega y es que está operando en este momento en el patio del ministerio de agricultura que facilitó un espacio ahí para que pueda operar el sistema 911 pero de ese tema se deprenden varias cosas vamos a comenzar primero por la situación del local de la vega que tú ha dicho que el 911 ha dicho que ese era del servicio nacional de salud pero el problema es que no es propiedad del servicio nacional de salud es que el servicio nacional de salud lo tenía rentado y se lo facilitaba el 911 y el servicio nacional de salud dejó de pagar el local como la mayoría de las instituciones aquí hay locales que ocupan la policía nacional que tienen 20 y 30 años que no pagan a la mala secuestrado que dicho sea de paso invito a muchos a leer las últimas dos sentencias del tribunal constitucional institucional sobre el inquilinato que ya eso no va a ser así ya para desalojar a un inquilino no va a ser la travesía que antes había que hacer eso lo simplificó el tribunal constitucional pero ese no es el tema el tema es que el 991 yo no sé de quién es la vergüenza si del 991 que estaba en un sitio prestado y no no procuró que quien se lo prestó se pusiera al día pero sea de 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 el servicio nacional de salud una vergüenza para el gobierno finalmente porque es una institución del gobierno que en una ciudad de la importancia de la vega el 991 se ha desalojado porque debía tres meses y ya cómo era el alquiler de ahí a 50 mil pesos porque no no puede ser una suma tan exorbitante en la vega entonces finalmente es una vergüenza para el gobierno y tienen que corregir eso segundo tú dices que tú le critica a al presidente luis abinader el deterioro que acusa el 911 tú dijiste eso pues mira está bueno que le pase porque el deterioro del 991 fue poder dejar el peledeísmo ahí controlando eso y no poner gente que le doliere 991 en el 911 lo que se está es boicoteando para que haya opinión como la de juan bonilla que es verdad o sea el deterioro del 911 que dice juan bonilla eso no es mentira es verdad ahora que es lo que lo genera falta de recursos no el personal que está ahí adentro que es peledeísta y sabe que ese es un servicio sensitivo que genera repudio que se pierde en votos por ahí pero luis dejó eso no lo vamos a tocar y lo dejó y no hay un general también tiene una falla de origen el sistema 911 vale cuál es bueno que por el impacto positivo que tuvo la ampliación el populismo se apoderó de él lo que tiene que ver con la extensión es decir políticamente convenía en el pasado gobierno y lo llevaron a provincias y ciudades que todo fue por eso oye ese sistema no estaba en condiciones de un crecimiento de una ampliación tan extraordinaria en apenas dos años es decir ese sistema en otros países eso es debidamente planificado mira en tal fecha podemos incluir tal ciudad y el crecimiento tiene que ser para los latinos pero montalvo no sé porque yo tengo la mejor opinión del ministro presidencial de danilo montalvo entonces yo creo que fue la presión de política hay que ver meses antes de las elecciones del 20 como sólo llevaron a muchísimos municipios y provincias que también los municipios y las provincias presionadas al gobierno por ejemplo uno de los problemas para el crecimiento del 911 en las ambulancias que aquí en este país el parque de ambulancias entonces comenzaron gente a comprar ambulancias para que se los retaran no hay la suficiente ambulancia pero porque precisamente por eso porque si en santiago había 20 ambulancias cuando se extendía digamos a moca había que sacar tres de santiago porque no había el parque vehicular en términos de ambulancias para el crecimiento que hicieron yo creo que la falla fundamental no es falta de recursos porque yo no creo que ruiz que anda haciendo una mujer es un mago sacando millones tres mil que se y cuánto para esto para la harina para aquello entonces le va a quitar dinero al 911 no 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 yo creo que el problema medular de la deficiencia del 911 no es un personal una directiva que no le duele eso y que no le importa que la ciudadanía se que y por otro lado es la detención que hubo demás ese crecimiento fue demasiado rápido la verdad que en el caso particular de santiago está en el suelo en este momento eso está en el suelo no antes no yo pues yo nunca usaba ese ese servicio gracias a dios no que no si no lo necesitado no pero la información que uno tenía era que en cinco diez minutos estaban ahí inmediatamente ahora hay que dejar de que llaman y no llega y no y no llega hay hay una institución también que maneja muchas ambulancias en este país supuestamente sin fines de lucro la cruz roja se convirtió en una mafia no lo está secuestrada al quilar ambulancias al sistema 9 entonces no da el servicio que ya daba voluntario porque la cruz roja dominicana sus ambulancias estaban a disposición de cualquier accidente o catástrofe que se presentara para y auxiliar que hizo la cruz roja que se la alquiló a 911 y dejó de dar servicio esa es una institución que hay que intervenirla y disolverla y volverla a constituir yo lo lamento mucho pero de que eso cayó en mano de mi amiga que en paz de cáncer ligia lerut de ramírez y de un ingeniero apellido lara de san critova que era su mano derecha eso se constituyó en una mafia la cogieron y no la soltaron jamás en la vida ligia lerut fue designada en el gobierno de hipólito mejía oiga bien en el gobierno de hipólito mejía y creó un mecanismo ahí jurídico y se quedó con la presidencia de esa institución hasta que se murió bueno hay un alboroto otra vez con el expresidente de perú alberto fujimori este hombre tiene 83 años está muy enfermo en la cárcel y entonces le han restituido un indulto humanitario que se le aprobó en el 2017 y entonces está previsto que salga de la cárcel el próximo lunes de lunes a martes alberto fujimori fue presidente 2000 2010 y luego de dejar el poder ha tenido serias dificultades por duras acusaciones en su contra corrupción crímenes entonces él es una figura que influye mucho en la sociedad peruana y todas las situaciones que se presentan con él inmediatamente es un revuelo una polémica una controversia un lío político es alberto fujimori y entonces en este momento está previsto él está condenado a 25 años por un delito pero está previsto que salga en libertad en los próximos días era en el 32 que se que se cumplían los 25 años en el 2032 o sea que le quedaban 10 años preso y entonces hay que la realidad es la realidad en en el perú hay todavía el aprismo por ejemplo de víctor raúl haya de la torre es una corriente política que prevalece que se mantiene pero hay que reconocer que en en perú hay una corriente política también de simpatía del fujimorismo por eso su hija es una competidora que hay que ganarle en segunda vuelta y a veces por botico como sucedió ahora hay una clase media alta que es fujimorista y entonces Pedro Kinsinski que fue vaqueado que fue sacado de la presidencia en una votación que lo iban a sacar el hijo de fujimori que era diputado kenji fujimori que es el político real con dos o tres diputados de fuerza popular que es el partido fujimorista que encabeza keiko la hija mayor de fujimori se fue y hizo mayoría con lo de gobierno y salvó la presidencia de Pedro Kinsinski y entonces fue un pacto a cambio de eso él emitió el decreto eh eh libertando a a a fujimori entonces ese decreto de amnistía para eh fujimori eh fue impugnado en la suprema corte de justicia y la suprema lo anuló y entonces Alberto fujimori tuvo que volver volver otra vez a la cárcel se elevó recurso al tribunal constitucional pidiendo la nulidad de de la decisión de la suprema que había anulado la libertad de fujimori y es a lo que juan bonilla se refiere ahora que el tribunal constitucional ha invalidado la sentencia de la corte suprema de perú ha revalidado la libertad de fujimori y ahora entonces hay que soltarlo entonces ahora hay un revuelo en perú de los que están a favor y de los que están en contra internamente es decir en perú es una sentencia ya inapelable pero eh el gobierno de Pedro Castillo se ha reunido de emergencia y ha anunciado que va a los organismos internacionales a que a que pero va a los organismos internacionales a tratar de que eh finalmente eh fujimori no salga de la cárcel pero mientras tanto ya eso es muy tarde yo creo que ya va para las calles mientras tanto tienen que soltarlo mientras tanto vayan a seguro van a ir al al tribunal interamericano de derechos humanos ahí es que le toca después de constitucional pero mientras eso sucede que dura años tienen que soltar es un fortalecimiento político para Keiko porque fujimori suelto en su casa eh comienzan a visitarlo esto lo dio una procesión de gente y es animar la tropa y eso yo tengo la mejor el mejor criterio sobre el ingeniero Janlio Otaño no tengo una relación cercana los amigos cercanos míos de la fuerza de pueblo son Raúl Martínez de Móstenes Martínez y José Iquiel pero siempre he tenido unas relaciones relaciones muy cordiales el ingeniero Janlio Otaño es un caballero un tipo decente eh de los que puedan aspirar a la sindicatura para el veinticuatro el más preparado técnicamente hablando gerencialmente hablando es Janlio Otaño si Janlio Otaño fuera síndico de Santiago se convertiría en el mejor síndico de la historia de Santiago pero no pega no tiene no los números no van no sé por qué entonces estoy haciendo este preámbulo al estilo el difunto Mauricio Estrella tremendo técnico y lo pusieron como candidato alcalde y el propio Balaguer dijo sería excelente alcalde pero muy mal candidato ahí se resume pero hago este preámbulo porque la verdad que ayer yo me sorprendí y como yo deben haber muchos que conocen a Janlio Otaño de cerca un poco más de lejos yo lo conozco de un poco de lejos no tan de lejos porque él y yo si yo lo llamo coge el teléfono y conversamos amigablemente al final del programa ayer Juan Bonilla anunció que en Santiago en el área monumental había un programa que se llama el sol de la mañana transmitiendo desde aquí desde Santiago y entonces por algo que sucede a veces uno coincidencial yo me monté con un amigo a hacer una gestión y él tenía el programa puesto y obviamente yo no le iba a decir quítalo y entonces estaba interviniendo Janlio Otaño y estaba analizando el comportamiento del gobierno y en un momento dijo Janlio Otaño miren al ingeniero Eduardo Estrella que yo anduve con él en la campaña y siempre decía en la campaña que él no iba a ser un sello bomígrafo del gobierno de Luis Abinader si ganaba o del que fuera como senador ganó la senaduría con el apoyo de la fuerza del pueblo y es presidente del senado y no solamente se ha convertido en un sello bomígrafo del gobierno de Luis Abinader sino que se ha convertido en un perrito faldero oye pero eso en boca de Janlio Otaño como que se le fue seguro ahí a Janlio Otaño si yo no lo hubiera escuchado digo que no que eso es mentira porque ese no es el estilo de Janlio se ve la indignación que tiene la fuerza del pueblo con Eduardo Estrella después que lo abrazaron que lo auparon que salieron a hacer campaña con él que buscaron el voto que trataron de que no se debiara para don Julio César Valentín muchas reuniones en la residencia del profesor izquierdo Eduardo Estrella siempre iba acompañado de Claudio Marte que era una especie porque Claudio Marte tiene buenas relaciones con Raúl Martínez con Janlio Otaño con todo el mundo y entonces Eduardo Estrella todas las reuniones eran en la casa del profesor izquierdo una de las quejas es que en todo este tiempo ni siquiera era una llamada no no una tarjeta de navidad de la que se imprimen por miles para mandársela a todo el mundo y entonces eso yo creo que fue se le zafó quizá un exceso que no es costumbre en ingeniero pero lo que a mí me da es que eso con esa expresión de Janlio Otaño que un hombre sobrio cuidadoso un tipo que es una dama en el tratamiento que no es agresivo me da a mí la connotación de la queja de la situación que tienen los de la fuerza del pueblo con Eduardo Estrella yo si hubiera sido yo digo no se ha convertido en el agarracinta de Luis para que la corten y ese apoyo político de la fuerza del pueblo al ingeniero Estrella el impacto en la sociedad era más relevante incluso que el partido reformista o cual otra fuerza porque significaba un desprendimiento y creaba una percepción negativa en torno a la posibilidad de triunfo de Julio César Valentín porque ellos representan un sector que acababa de abandonar al partido de la liberación dominicana pero tú tienes mucha razón Juan cuando tú dices que lo de la fuerza era importante y tú dices más que el partido reformista pero desde luego porque Eduardo era un reformista y Eduardo fue candidato a presidencia del partido reformista lo lógico es que los reformistas aunque no hubiese alianza muchos reformistas votaran por Eduardo lo extraño eran los peledeítas que se habían ido recientemente de la fuerza del pueblo porque se entendía que mucha gente de esos mantenían vínculos con Julio César y no se limitaban que va en la boleta no salieron a hacer campaña militante con Eduardo Estrella incluso Raúl Martínez fue nombrado por la fuerza enlace con Eduardo Estrella y entonces ahora eso parece duro, se ve el dolor que tienen lo de la fuerza con Eduardo Estrella que ese hombre tan comedido, tan suave, tan corté, tan gentil como el ingeniero Hanlio Otañe dice que Eduardo Estrella se ha convertido en un perrito faldero de Luis Avidar voy a tener que consultar entonces con mi amigo Raúl Martínez porque en medio de esa campaña electoral como siempre me visita entonces me decía a ese amigo tuyo al Valentín le vamos a dar una pila es una barrida creo y se la dieron sí, así se dio pero yo te digo con la vehemencia, con la firmeza que asumieron la candidatura de Eduardo Estrella, lo que te explico Raúl Martínez me daba todas las cuerdas a mí con ese tema sí, 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 porque yo andaba miren, yo creo que los dirigentes de la fuerza del pueblo entre ellos Iquiedo, el propio Hanlio Otañe, Raúl Martínez, Demóstenes Martínez hicieron una campaña más fuerte y de más adhesión que muchos dirigentes del propio PRM sí, 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 una campaña bestial y muy discreta pero eso que tú dices, yo voy a revelar algo en plena campaña yo le dije a mi amigo Demóstenes Martínez Demóstenes, vete suave que hay muchos peleadistas que pueden votar por ti pero con esa campaña que tú tienes contra Julio César tú lo estás radicalizando tú sabes que me dijo, me importa es con Eduardo señores, hoy es el día del PRM es al PRM que le tocan el día de hoy hoy se reúne el Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno para ratificar que su convención o la elección de sus nuevas autoridades se hará a través de una convención de delegados el Tribunal Superior Electoral estuvo muy activo en las últimas horas porque un equipo de abogados entiende que representa ese equipo de abogados al doctor Guido Gómez Mazara dos intentos fueron derrotados en el Tribunal Superior Electoral primero un recurso de amparo de extrema urgencia que presentaron los abogados de Guido Gómez y luego una medida cautelar y ambos recursos fueron rechazados por el Tribunal Superior Electoral así es que despejando el camino en lo que tiene que ver con los tribunales para que hoy finalmente se apruebe la convención de delegados aunque he visto hasta muchos diputados advirtiendo que eso es una apuñalada a la democracia y que el PRM está empieza a cavar su tumba yo no creo que la situación sea tan grave como la están dibujando tres cosas eso es un agua de mama hoy un agua de mama eso eso va a durar esa reunión va a durar más comprobando el quórum que aprobando eso eso es un agua de mama eso está pintado eso está amarrado como se dice en política número uno número dos esas acciones de su abogado fue correcta aunque ellos sabían que lo iban a rechazar cuál fue el argumento extemporáneo porque para qué medida cautelar qué le estaban perjudicando a usted si la medida no está aprobada o sea usted no puede decir porque me me van a perjudicar por algo que está anunciado y que no se ha ejecutado no, no pero ellos sabían eso ahora lo que están es calibrando a ese tribunal calibrando a ese tribunal porque ese tribunal tiene la misión de no parecer que se ha pasado que era promigué nada más daba ahí a volver otra vez entonces cuando hoy se apruebe que ya van a estar las lesiones si es que la hay por ejemplo ellos alegan sobre el artículo 216 de la constitución que habla de los derechos adquiridos y entonces se van a ir por ahí entonces el lunes prepárese usted va a ver a su abogado con Guido ya yendo al tribunal superior electoral a impugnar la decisión y entonces ahí si habrá un juicio un debate prolongado y ese tribunal tendrá que fondearse para tomar esa decisión tercero yo no sé si ese comienzo de la tumba de PRM no se lo daño porque yo no tengo una bola de cristal ni soy adivino en la política para decir lo que es la consecuencia ahora yo si creo que cuando aprueben eso el PRM se encamina a la miguelización del PRM eso fue lo mismo que hizo Miguel Vargas Maldonado lo mismo que ellos van a hacer hoy fue lo que dio motivo y era el argumento fundamental del liderato del PRM encabezado por Hipólito y Luis Abinader para irse del PRD y para los PRDistas conquistarnos para que nos fuéramos para el PRM que se había perdido la democracia interna que ese partido estaba secuestrado que Miguel había limitado la democracia interna que había creado mecanismos para perpetuarse para adueñarse del partido y eso es lo que ellos van a hacer hoy o sea ayer era malo con Miguel y hoy es bueno con ellos una cosa con guitarra y otra con violín entonces el diputado sedeño de la romana le hizo una advertencia y le dijo mucho cuidado con Miguel asizar el PRM esa medida es una medida miguelista PRDista y la consecuencia se verán no sé la magnitud yo creo que Guido Gómez Mazara está actuando bien es decir se está abriendo pasos él sabe que hay una serie de cuestionamientos en este momento sabe también que hay una militancia del PRM que está un poco disgustada y entonces para esos sectores internos Guido Gómez Mazara puede representar sus intereses entonces yo creo que frente a esta situación que le está recibiendo muchas críticas en los medios de comunicación yo creo que Guido Gómez Mazara lo que está haciendo es preparándose bien para lo que viene no pero además de eso de las razones y las motivaciones que tú dices que son bien está siendo coherente que para mí es lo principal o sea tú no veas un Guido de que hice ahora y decir está bien ok no hay problema no está haciendo lo que tiene que hacer está demostrando coherencia que es un hombre coherente y eso es bueno tú crees por ejemplo en esa convención de delegados creo que van a ser unos dos mil cuatrocientos delegados no eso lo van a reducir tú puedes estar seguro que hay una gran cantidad de ellos que en su adentro saben que es un error la convención de delegados pero por las circunstancias que se presentan son funcionarios son empleados tú entiendes saben que eso le va a costar fuerte saben que cuando se presenten a una convención para cargo electivo que no la van a poder hacer por delegado y se presenten las bases se lo van a cobrar y hasta en una elección no se lo pueden cobrar vamos a la pausa esto es pasando revista por luna tv canal cincuenta y tres yo les recuerdo que pasando revista es una producción de bemar televisión lunes a viernes seis treinta a ocho de la mañana arranca a las seis treinta Leina Tolentino y a las siete continuamos Juan Bonilla y Marcos Martínez solo nosotros nos atrevemos pasando revista Luna TV canal cincuenta y tres vamos a la pausa